Bueno, ahora vamos a hablar de curiosidad que hay en Japón. Hoy ya tenemos aquí el nuevo colaborador, pues Jaume Struck de Project Japan. Hola, Jaume. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas a todos y muy contento de estar aquí en el equipo de Japofan como colaborador. Muy bien. Gracias. Jaume nos han dicho que vas a hablarnos de algo, de sellos, algo, pero sellos diferentes, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, sí, seguramente conocéis los sellos, que son los para las cartas, pero no, estos no son los sellos de las cartas. Otro sello. Vale, vamos a hablar de algo muy curioso que te puede dar mucho juego como turista si vas a Japón y que puede ser un buen motivo para visitar según qué lugares, como una excusa, ¿no? En Japón hay mucha cultura, coleccionista de sellos, de estampas, incluso en algunos templos por un módico precio pues también te hacen caligrafías a mano y demás. Pero bueno, como sabemos que muchos y muchas estáis ahorrando para vuestro próximo viaje a Japón, ¿no? Para cuando se pueda ir como turista, de momento creo que no. Bueno, pues he buscado una solución para poder tener un bonito recuerdo de muchos lugares de Japón y además gratis. Muy bien, me gusta. Eso os ha gustado. Voy a hablaros de los sellos de goma de las estaciones de tren. ¿Conocéis eso? ¿Sí? ¿Yo no? Yo sí, no me acordaba, pero sí. Yo sí, pero la primera vez no se ve esto, ¿eh? No te fijas. No, exacto. Esto lo descubrí en mi tercer viaje a Japón. Fíjate. Imagínate. Y porque estaba allí y alguien en Twitter lo comentó y dijo, un momento, entonces casi todo el viaje ya iba buscando estos sellos de lo que ahora hablaremos. Son una especie de estampas, ¿no? Básicamente son unos sellos de goma con diferentes diseños que varían en función de la estación de trenes en la que nos encontremos y que podemos encontrar en muchas estaciones de la línea JR. Desconozco si en algunas otras líneas lo hacen, pero en la JR seguro que sí. Sí, sí, hay más sitios privadas, sí, sí. Sí, son, digamos, recuerdos conmemorativos de cada estación, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la estación de Nara sale el templo con un ciervo y en alguna otra estación. Son muy bonitos los diseños a veces, ¿eh? Sí, 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 sí. Están muy currados, sí, sí. Y, bueno, esto las podemos encontrar en los vestíbulos de cada estación de tren o de metro, al lado de la oficina de la estación o algunas incluso no las ves, por mucho que las busques, porque son como unas máquinas grandes, ¿no? Sino que tenemos o podemos pedirlas al jefe de estación o al personal de ahí de la estación. Tú vas ahí con otro sello que ya tengas y dices, quiero esto. Y entonces te lo proporcionan y te lo estampan, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poco de dónde viene esta afición, ¿no? Y por qué hay esto. No se sabe... Obviamente es un reclamo turístico para que la gente visite la estación y pongas el sello, pero la verdad es que no se sabe exactamente de dónde viene. He leído que quizás será algo relacionado con el uso de los jankos, que son estos pequeños sellitos, ¿no? Que la gente utiliza como... Como un janko lo bestia, ¿no? Como marca personal, pero no es un janko pequeñito. Sería un janko así... Sí, jankarro. Un turulo. Muy grande, ¿no? Sí, sí. Y entonces podríamos decir que esto es como una evolución, ¿no? De los jankos y lo hacen pues un poco para los turistas, ya sean turistas nacionales o de fuera. Está muy bien porque en algunas estaciones, incluso al lado de la máquina del sello, suele haber papelitos como ya cortados o incluso ya impresos con algún motivo de la estación para que cuando lo tengas pues quede como un recuerdo, ¿no? Si no, también puedes comparte una libreta, ¿no? Ah, vale. Como esta de aquí y ir coleccionando los diferentes sellos, ¿vale? No sé si se ve cuál es mi cámara. Sí, se ve, se ve. Vale, pues ahí puedes ir coleccionando. Como el pasaporte, claro. Mira, uno de Nara, muy bonito. Como decía Jauma, ¿ves? Qué chulo. Este es de Arashiyama del Parque de los Monetes. Que sale mal. Entonces, es importante también. Sí, sí, qué grande es, ¿eh? El sello. Entonces, en algún lado he leído que en algunas estaciones te dan como una libreta oficial de JR. Yo no lo he visto. Sí, creo que sí. Yo fui a una papelería y me compré una libreta en cuanto lo descubrí. Voy a hacérmelo. Y ya está, ¿vale? Los japoneses se lo toman realmente en serio esto, ¿eh? Esto es como una religión, ¿eh? En los sitios de... Y no solo en trenes, sino en muchos sitios turísticos. En prácticamente cualquier lugar está para poner el sello. Lo he visto en algunos conbines y todo que tienen, pues, como de mangas, de animes. En plan de... Promocionan algunos chicles y tienen el sello ahí. O sea, es súper curioso, ¿no? Entonces, bueno, es una buena manera de... No solo puedes coleccionarlas, sino que también le puedes llevar un recuerdo diferente. Porque, pues, como también vienen así... Al lado de las máquinas vienen papelitos como este para que tú lo estampes y te lo lleves. Pues se lo puedes llevar y regalar a alguien. De hecho, en mi último viaje a Japón, pues, traje varios que le regalé a gente que todavía no ha ido. Ah, ¿sí, no? Y es bastante curioso, sí. Se ha interesado Alfonso. Todas las veces que he ido a Japón jamás he puesto un sello yo de este. No. Tenemos por aquí... Yo que he estado viviendo, pero nunca jamás. ¿Esto, Jome, esto te cobran o...? No, es gratis. Es totalmente gratis. Claro, digo, a ver si me van a meter un palo. Aquí haríamos negocio, ¿vale? Vale, claro. Como mucho en algún sello. No queda mucha tinta y te quedan... Ah, hay que apretar fuerte, ¿vale? Pero bueno. Y si no, pues eso, pues está guay porque, bueno. Ah, pues está bien. Te puedes enmarcar esto, algo con letras japonesas, ¿eh? Se lo regalas a alguien que no sabe japonés y siempre queda muy bien en la pared. Es que es bonito. Te iba a preguntar si has estado en Canazagua, pero ya no te pregunto porque tiene el sello. Esto ya acredita. Es un indicativo de eso. Y mira, pues precisamente, esto va bien porque aquí lo pone, pero en muchos sellos, pues por ejemplo, aquí si no pusiera Canazagua, pues a lo mejor no te acuerdas de dónde es el sello. Es el motivo, por ejemplo. No hagáis como yo, que no se apuntó de dónde es cada uno. Y no sabes ahora. Y está todo mezclado. Y hay muchos que no sé de dónde son. Yo me acuerdo dónde he estado, pero no sé de cuál es cada uno, ¿no? Eri te ayuda luego, clasifica ahí. Ahora sí. Seguro que sí. Lo miraré. Así que nada, he hablado de estos sellos, de las situaciones, pero también los podemos encontrar en conbinis, en templos, en museos. Hay muchos sitios que, bueno, pues como ahí son muy de sellar cosas. Todos, todos. Yo recuerdo en B, pues, en los siete infiernos, esto que hay una zona como muy volcánica, y ahí los japoneses eran, a cada infierno que iban, su sello. Iban con su libro y era con colas, porque a veces, como dices, en la zona del sello había mucha cola y se lo tomaban realmente en serio. Es muy chulo, es una cosa... Lo curioso es que no lo ves al principio y luego, si te fijas, lo ves en todos los lados. Sí, efectivamente. Ya te digo, en el tercer viaje lo descubrí y desde entonces digo, pero por tantas estaciones que he pasado hasta ahora, y no me había dado cuenta que estaba ahí delante de tus narices. Pero bueno, son cosas que si no lo sabes y no le prestas atención, pues la pasas por ahí. Hay tantos estímulos visuales en Japón, sobre todo los primeros años, como sabéis, que no das abasto. No, claro. Yo me voy a estar mirando estaciones, es donde están los sellos. Sí, 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 no, me he llegado a tirar cinco minutos en estaciones por miedo a vergüenza preguntar y que me digan que no hay, y luego al final... Tú vas con el sello ya, corre, corre. Sí, sí, corre, corre. Y ya está. Así que, así que nada. Oye, pero tú... Muy interesante. ¿Te bajaste todo esto de estaciones por sello o por...? Sí, no, realmente, pues a todos los... Ya bajaba, supongo que ya bajaba. Bueno, a ver, voy a reconocer que si algún día iba con tiempo, me bajaba en alguna estación que sabía que había sello, que me había informado para sellarlo, pero en general son sitios a los que he ido y en la estación, pues pierdes cinco minutos en buscarlo. Claro. Siempre mientras esperas el tren o algo, pues lo haces. Así que nada, si tenéis previsto ir a Japón, ya sabéis, por nada más llegar, os compréis una libretita y a sellar. Es un buen recuerdo. Y sellar. Es muy chulo. Y aparte eso es como ya de segundo viaje. Sí, 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 sí. Y tú no tienes ninguno, Alfonso. Sí, he puesto sellos ahí en Japón ya, porque es inevitable, pero de tener, os confieso que no tengo. No tengo ninguno, creo. Pues ya sabes, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Sí, hay que coger. Yo me haría una biblia, porque he ido a muchos sitios ya. Muy bien, pues... Oye, muy interesante esto. Sí, muy interesante, me ha gustado. Claro, pues... ¿Nos tienes que contar algo más o ya...? No, seguimos, entonces. Seguimos. Ahora vamos a hacer... Por mi parte ya está. Hora de Nihongo.